Señoras y señores diputados, señoría, ¿de verdad cree usted que invitar a alguien a participar en un diálogo en el cual lo único que puede hacer es decir sí al que invita es realmente democrático? ¿Revela alguna voluntad de llegar a alguna suerte de entendimiento? ¿Realmente lo piensa usted así? ¿Realmente cree usted en la bondad de los contratos de adhesión? ¿Realmente no se han parado ustedes a pensar por qué hemos llegado a esta situación? ¿Realmente no le parece razonable que el presidente del gobierno de un país al que se le pide que autorice un referéndum para destruir ese país no puede aceptarlo? Señorías, ¿realmente creen ustedes que los políticos no están obligados a cumplir las leyes? ¿Lo creen de verdad? ¿Los políticos no están obligados a cumplir las leyes? ¿Y cuál es la razón si la creen por la que los políticos no están obligados a cumplir las leyes? ¿Y quién es el que autoriza a los políticos a no cumplir las leyes? ¿Yo puedo autorizar a alguien a quien cumpla una ley? ¿Qué tipo de leyes puedo yo autorizar y a quiénes para que no la cumplan? ¿Realmente, señorías, ¿se creen que se puede andar así por la vida en el siglo XXI en un país democrático como es el nuestro? Señorías, ¿realmente creen que si un político no cumple la ley no se le debe aplicar ninguna sanción? ¿Es el político la única persona a la que sin cumple la ley no se le puede aplicar una sanción? ¿Y qué tiene el político de bueno que no tengan el resto de los ciudadanos? ¿Están exentos los políticos de cumplir la ley y de que se les aplique? ¿Y qué políticos? ¿Y en qué temas? ¿Y por qué razones? Oiga, ¿se cree que esta forma de actuar es acorde con el Estado de Derecho y con lo que es propio de una democracia y de un sistema de libertades como es el que tenemos? Eso es el SEIN. No sé si lo he pronunciado bien, señor Tardá. ¿Eso es el SEIN o eso es la RAUSA? ¿Dónde se han colocado ustedes? ¿Alguna vez se lo han planteado? ¿De vez en cuando hacen examen de conciencia o no lo hacen? Yo sí lo hago. Y siempre por tuve pensar en qué me he equivocado. Y a veces logro averiguarlo. Y en otras no. Peor para mí. ¿Pero realmente creen que se puede, en un sistema democrático como el nuestro, tener unos comportamientos como los que estamos viendo y como lo hemos vivido en los últimos tiempos? Aún estoy esperando, porque no es la primera vez que en esta Cámara lo hago, aún estoy esperando a que me responda usted si estamos o no obligados a cumplir la ley. Y si usted considera que está obligado a cumplir la ley. O si usted tiene derecho a incumplirla. Y muchas de las personas a las que ha citado también pueden incumplirla. Y los demás que están aquí pueden o no pueden. Y los que están fuera y nos están oyendo en estos momentos están obligados a cumplir la ley, señor Tardá. ¿Con qué argumento podemos convencerlos si sostenemos las tesis que ha defendido usted aquí esta mañana? Señorías, su intervención de hoy no ha sido para construir. Su intervención de hoy se ha instalado, y ya es demasiado tiempo, en el enfrentamiento. Es verdad que nos lo dice. Dice, yo tengo un mandato, vengo aquí a decir lo que estimo oportuno y conveniente. Hombre, a mí me gustaría que, aparte de tener un mandato, tuviera un mínimo de voluntad para llegar a un entendimiento en un tema que es importante para todos. Yo no quiero descarrilar ni que descarrile nada, señor Tardá. Ni quiero divisiones, ni quiero guerracivilismos, por Dios, qué cosas dice usted en esta Cámara. Ni quiero que haya divisiones entre nadie, ni entre catalanes, ni entre catalanes y el resto de los españoles. Yo lo que quiero es vivir en una España unida como siempre, dentro de una Europa unida como siempre y dentro de un mundo que cada vez, por fortuna, va dando más pasos hacia la unidad. Muchas gracias. Gracias.